¡Solete! ¡Solete! Tantas veces me invité al silencio, que ahora no puedo dejar de cantar. canciones viejas que fueron tu tormento el vino manso se desesperó en mi paladar yo te dije te quiero tanto, tanto que te fuiste donde el eco no llegará yo te quiero tanto, tanto que te fuiste donde el eco nunca llegará jamás y diré al veneno que me diste que antes de verme muerto me tiene que matar así así seguir y seguir mi desconsuelo no lo vendo por más oro que me den mi desconsuelo no vale tu dinero nombre de hembra al amanecer mi desconsuelo no vale tu dinero nombre de hembra al amanecer me llamarás cuando el agua sea de cristal cuando los peces ya no puedan verse más me llamarás me llamarás cuando mañana despierte muy cansado me llamarás y no te pagarás mis fuerzas para irte a buscar me llamarás me llamarás en este ancho río que es la ausencia me llamarás en este ancho río que es la ausencia y no sabré decirte que ya no estoy o en mi pecho o en mi pecho arremetiendo contra el infinito siempre se ríe de tantas ganas por llorar y no te sabré buscar cuando a la larga cuando a la larga nos quede muy corto el camino y sepamos que es la meta, que la meta ya estás de vuelta naturalmente es pasado y sabremos que ya no podremos llorar porque llorar implica digamos tener algo perdido y ya ni podremos ni llorar porque ni eso ya va a ser perdido sino un minismo no 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 no